No me dices que te vas, pues a la meta y no vuelvas más Ya no vuelvas a cruzar de mi camino por mi amor Ya no vuelvas a cruzar de mi camino por mi amor No comprendo la razón por lo que tú me abandonas Por lo que nunca te di que mi vida es un motivo No comprendo la razón por lo que tú me abandonas Por lo que nunca te di que mi vida es un motivo O quizás será tal vez por cazar de mi pobreza Y así pues anda vete y no vuelvas por mi amor Yo buscaré otra mujer que me sepa comprender Y que me sepa querer y amar mi condición Y para Aureo ríes severa con cariño No me dices que te vas, pues a la meta y no vuelvas más No me dices que te vas, pues a la meta y no vuelvas más Ya no vuelvas a cruzar de mi camino por mi amor Ya no vuelvas a cruzar de mi camino por mi amor Cuando yo te conocí, prometiste y juraste quererme solo a mí Por siempre eternamente Y hoy que tú te alegras, para mí será muy triste Olvidarte a ti mujer, por haberte amado tan Y hoy que tú te alegras, para mí será muy triste Olvidarte a ti mujer, por haberte amado tan Olvidarte a ti mujer, por haberte amado tan Olvidarte a ti mujer, por haberte amado tan Y hoy que tú te alegras, para mí será muy triste Olvidarte a ti mujer, por haberte amado tan